Hola a todos, mi hao, soy Jiang Laoshi. A partir de la canción 27, aprenderemos a ser francés. Primero, el tipo de oración de ser. En español, los perdidos tienen una ventana de formación con tiempo. Mira, ser, soy, eres, es, somos, sois, son, etc. En chino, solo un carácter Shi. Mira esto, parece un farolillo chino, ¿no? Conoces el festival farol de chino y acertijo farolillo de chino? En la antigüedad, los chinos celebran el festival farol, se pusieron acertijos en los farolillos. Las gentes miró, leyó y alivió muy animado, muy feliz. Por lo tanto, yo uso este tipo. Mira, todos los carácteres usamos y las oraciones de la canción 27 están en este farolillo. Primero, aprendemos palabras nuevas. Maestro Laoshi, yo maestra Lao, lao, shi y shi Estudiante ¿Ustedes? ¿Ustedes? Estudiante ¿Nai? 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 Es un Ideográfico Ideográfico C Camponente Dos Camponentes O dos Partes También Dos Palabras Arriba Es Tien 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 es Campo En chino Abajo Es Li Fuerza En el día antiguo, el deber de hombre es trabajar en campo. Necesitan fuerza. Así, Tien y Li Juntos Forman Un Palabra Palabra Nuevo Nan Como En español Ideográfico También es un Ideográfico Y Como Cualquiera Donde Donde Lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál lugar? Sí También Ideográfico Muy interesante Mujer Nú 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 Chico o muchacho Nán Hai Hai Chica o muchacha Nú Hai Mo Amar Esmón Auxiliar No Tiene Palabra Correspondiente En español Pero Que Que O Que O Comenzamos Hacer Horación Primero Afirmativa Ya Soy Una Maestra Soy Una Maestra Que Maestra La Es La La Pero Soy Para Yo Así Yo 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 Es La En español Por nombre, no necesitan. Parece en oración, pero en chino sí. Mira, soy una maestra. Soy, wo, si. Una, y, que. Maestra, lao, si. En chino no habla y, que. Solo, wo, si, lao, si. Porque, yo, es pronombre singular. Claro, yo soy una. Y, eres un estudiante. Eres, ni, para ti. Tú, ni. Eres, si. Ni, si. Estudiante, ¿sí? Ni, si, ¿sí? Ni, si. Ni, si. Ni, si. Ni, si. Es. Un hombre. O, es, un, una. Mujer. Es para él y ella. Así. Él, está, ella, está. Él, es un hombre. Él, es un hombre. Él, es un hombre. Él, es una mujer. Él, es una mujer. Y, él, es una mujer. Y, él, es una mujer. Él, es una mujer. Y, 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 él, es una mujer. 它是狗 它是一只狗 一个 para hante 一只 para zero uno 一个 o一只 一个个个 只只只只 一只狗 它是一只狗 它是狗 肯定的 prohib 我肯定的 你说 你好 不是 在智能 En chino, como en español, negativa solo agrega NO. PUD, delante de, 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 de. No soy una estudiante. PUD, delante de, de. Yo no soy estudios, no. No, no soy estudios. Y el no es una mujer. Pero lo no es una mujer. Ella no es un hombre. Él no es muchacha, no es una mujer, no es un perro, no es un perro. Fácil, solo agrega pu, delante de shi, ser de ser shi. Continuar, hacemos interrogativa. Si me preguntas, eres maestra, eres ni shi, lao shi. En chino, ni shi, lao shi, ma, agregamos, ma, auxiliar, detrás, ni shi, lao shi. Solo una ma, más que, eres maestra. Igual tipo, igual orden. Solo agrega ma y respondi. Si, soy joe, si. Si de, si de, soy joe. Yo, wo, soy, wasi, sisi de. Si, soy yo, sisi de, wasi. Si te pregunto ¿Eres un estudiante? ¿Eres ni si? ¿Sue-se? ¿Ni si su-se? En chino agregamos ¿Ma? ¿Ni si su-se-ma? ¿Eres un estudiante? ¿Ni si su-se-se? En chino ¿Ni si su-se-se-ma? Agregamos ¿Ma? Auxiliar ¿Detrás? ¿Ni si su-se-se? Ya está Responde Si soy yo Sí de ¿O es? Pero Si me preguntas ¿Eres un estudiante? ¿Eres una estudiante? Yo respondí No No lo soy No 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 lo soy No lo soy No, no lo soy No, no lo soy No, no lo soy No, no lo soy ¿Ya está? ¿Tensión? Mira En chino Pronombre plural solo agrega un man detrás, pronombre de singular. Woman, ni man, ta man, ta man, ta man. Muy fácil, muy simple. Muy bien. Sí. Es todo para el próximo 27. Hasta luego. Sejiein.